Shield Diamond Swing Se fue su rojo cuando tu amigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego tendencia Le caigo tuartea solo pa' que vea Eligo a ver el O-G O-G Cush, sube, baja Modo, hentai, pero todo No, 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 fuck, amo el Dami, su vici, nos tiramo na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando a U-G de califa y no te hablo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas El choculito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, where is me? Móntate en la nave, tú me denis full speed Y es como el caldo, está rompiendo en el RG Ella en su pompa potea, como un twerqueo, porque yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a tuertea, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimo En el PBT me baila en la pared Y con el ki fusionado de VGT, joku Y yo cuando Te dejo perreando Si entro en mi cama como Julie Loma, mami, que estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Puka Keraru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, where is me? Móntate en la nave, tú me denis full speed Te pongo el Westside, te rompiendo con el O.D. Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Dime, 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 palito Ella, baby, le mojamos, olvido Ya, 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 ya Dime que tú eras mi anime, me tiró y le llegué, yeh, 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 yeh Westside, Westside, yeah, yeah, yeah Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sueño tan lindo Y con eso yo también Hoy vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarla todas Pa' un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que vuelven con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó Go, 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 go Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla a todas Pa' un VIP, un VIP, un VIP, ey Saluden a ti, tí Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí Un VIP, un VIP, ey Saluden a ti, tí Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho el diablo azaroso Suéltese más y vivir que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totisto inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Porque ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así Oh 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 Baby qué más Oh Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puerta pa' revivir viejo tiempo